Uribe advierte, Venezuela se convertirá en una Corea del Norte bajo Maduro. Álvaro Uribe alerta sobre el futuro de Venezuela, comparando el régimen de Maduro con Corea del Norte. ¿Qué implica esta advertencia para la región? Conoce más sobre sus preocupaciones. En una entrevista reciente, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, expresó su profunda preocupación por la situación política y social que atraviesa Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Uribe, un crítico constante del régimen de Nicolás Maduro, comparó a Venezuela con Corea del Norte, sugiriendo que el país podría aislarse del resto del mundo bajo un sistema comunista extremo si la comunidad internacional no toma medidas. Uribe fue contundente al afirmar, lo que vamos a ver consolidar en Venezuela es una Corea del Norte. Ya se empieza a aislar. Esta comparación refleja su percepción de que el régimen de Maduro está cerrando las vías de comunicación con el mundo, como lo demuestran acciones recientes como la suspensión de la red social X en Venezuela. Postura de Uribe sobre las elecciones en Venezuela. Apoyo a Edmundo González. Uribe también se refirió a los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, donde Nicolás Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral. El expresidente colombiano, sin embargo, expresó su apoyo a Edmundo González, el candidato opositor, afirmando que el verdadero vencedor fue González y no Maduro. Si el mundo no obliga a que se reconozca el triunfo electoral de Edmundo González, lo que veremos en Venezuela será un aislamiento total, advirtió Uribe. Sus declaraciones subrayan su visión de que la comunidad internacional, incluyendo a líderes de países como Colombia, Brasil y México, deben actuar para garantizar que se respete la voluntad del pueblo venezolano. El impacto del régimen de Maduro en Colombia, según Uribe. Uribe también reflexionó sobre cómo la crisis en Venezuela afecta directamente a Colombia. Describió al régimen de Maduro como un refugio de terroristas colombianos y un corredor de narcotráfico producido en Colombia. Para Uribe, la inestabilidad en Venezuela no solo es un problema interno, sino que tiene repercusiones directas en la seguridad y la economía de su propio país. La economía en Colombia está muy debilitada. La violencia ha crecido mucho y tenemos mucho narcotráfico, afirmó Uribe. Esta situación, combinada con la crisis en Venezuela, genera un contexto preocupante para la región. Uribe hizo llamado a la comunidad internacional para intervenir en Venezuela. Durante la entrevista, Uribe hizo un llamado a la comunidad internacional para que intervenga en la situación venezolana. Señaló la importancia de que líderes como Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, reconozcan a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones y trabajen para que el poder sea transferido. Uribe expresó su deseo de que estos líderes tomen una posición firme y clara en apoyo a la democracia en Venezuela. Según él, solo una intervención coordinada a nivel internacional puede evitar que Venezuela siga el camino de Corea del Norte. El legado de María Corina Machado y su lucha contra el chavismo. En su conversación, Uribe también destacó el papel de María Corina Machado, una de las figuras más prominentes de la oposición venezolana. A lo largo de los años, Machado ha sido una voz crítica contra el chavismo, enfrentándose al régimen con determinación y valentía. Uribe recordó cómo María Corina se convirtió en una líder de la oposición cuando el chavismo era aplaudido en gran parte de América Latina. Su lucha, según Uribe, es un testimonio de la resistencia del pueblo venezolano contra la opresión y la dictadura. En conclusión, las palabras de Álvaro Uribe reflejan una profunda preocupación por el futuro de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Al comparar al país con Corea del Norte, Uribe advierte sobre los peligros de un aislamiento total y hace un llamado a la comunidad internacional para que actúe antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, figuras como María Corina Machado continúan su lucha por la libertad y la democracia en un país que sigue siendo un símbolo de resistencia en América Latina.